¿Por qué los mexicanos son tan anti-Messi? Sí, sí, sí. Yo siempre, igual, me hacen la pregunta en el canal. Nos dedicamos a seguir a Lebel Messi. Soy mexicano. Siempre se tiene esta mala primera impresión. De que, ah, bueno, es mexicano, es anti-Messi, es anti-Argentina. Yo no lo vería tan así. O sea, creo que son los que hacen más ruidos. Ya lo vimos. O sea, lo comentaste. Mike Máquina del Mal es el principal exponente. Y, bueno, hay muchos que le replican. Pero yo creo que son los que hacen más ruidos. Y también creo que los mexicanos, y en general los aficionados que apoyan más o que tienen este hate en contra de Messi, son los que siguen habitualmente el fútbol. O sea, que no están recurrentemente viendo los partidos. Simplemente cuando toca hablar, pues, bueno, salen y creen que esto tiene que ser así. Que todo tiene que ser anti-Messi. Porque como ven, que los más ruidosos dicen que es anti-Messi, anti-Argentina. Creo que es así el aspecto. O sea, yo sinceramente creo que de los mexicanos que saben y que habitualmente siguen el fútbol y que saben más fútbol, llámenlos comentaristas deportivos, analistas, exfútbolistas, entrenadores y gente que siga mucho fútbol, para mí son más pro-Messi. Y no te digo pro-Argentina, pero... Sí, sabigo. Puedo decir, mirá que yo he visto, yo todos los videos, por lo menos los que llegan acá, lo que yo veo, son muchos periodistas mexicanos matándolo a Messi. Y muchas veces noto hasta excesivamente, porque es muy difícil matar a Messi, ¿entendés? Porque es un jugadorazo. Eso es lo que me llama la atención. Ah, sí, claro, claro. Te digo, los principales, los que hacen más ruido, son estos medios que tienen que seguir esta lógica de la gente que no sigue tanto al fútbol. O sea, Álvaro Morales, por ejemplo, que ni siquiera es mexicano, pero bueno, entra porque entra en medios de comunicación acá. Pero son los que hacen más ruido, Fabri. No te dejes llevar y engañar por eso. O sea, sinceramente creo que la gente que le gusta más el fútbol y que... No te digo que sabe más, pero pues casi, casi, o sea, que consume más fútbol siempre va a respetar y le va a dar su lugar a Messi. O sea, ya los otros que salen y que no, es que todo regalado y primero Cristiano Ronaldo, para mí ya son más fanáticos de ocasión. Pero vos decís, bro, ¿sabes por qué me pasa? Porque ahora hace poco jugó en México y lo chifló todo un estadio. Ah, sí, yo estuve ahí. ¿Y qué pasó ahí? No, sí, claro. Es que mira, tanto Rayados como Tigres son dos equipos de Nuevo León, de un estado de México, que, pues bueno, son ampliamente aficionados en ese estado, o eres de uno, o eres de otro. Y la mayor cantidad, por no decirte, un 80% de la capacidad del estadio ya estaba apartada porque casi todos son abonados. O sea, siempre van con Monterrey y por eso es que se vio que un 80, 90% de las personas que estaban por allá tenían la camiseta de Rayados. Pero, este, y bueno, obviamente que se querían hacer sentir, obviamente que querían jugar con la localía. Este, y también se empezó a calentar, no sé si viste, en los días previos se empezó a calentar este partido con, que supuestamente Messi se había ido a los vestidores a pelear con algunos de Monterrey. Claro, ahí yo creo que empezó, ahí empezó. Y aparte había hablado un jugador argentino, y justo, yo creo que ahí se armó todo. Claro, fue un combo ahí. Yo no sé si en un inicio estas abuchadas y esto se iba a llevar a cabo, pero con esto claramente que fue el último ingrediente que le faltó, porque eso sí, también nunca salió ningún video, ninguna foto, o sea, todo fue de palabra y todo salió nada más de Monterrey, ¿no? Este, pero bueno, suponemos que esto fue verdad, aún así eso empezó a calentar, este, y como te digo, se querían hacer notar, el estadio es una locura, más allá de que la cancha estaba ¿Qué sentías ahí en la cancha? ¿Qué veías vos ahí? Sí, sí, no, totalmente rayados, o sea, yo llevaba la, yo en el sector en donde estaba era el único que traía la camiseta del Miami, con todo el riesgo que eso significa. ¿Qué pasó ahí? Claro. Todo tranquilo, o sea, encontré algunas otras personas que iban, pero iban de civiles, ¿no? O iban con la camiseta de la selección mexicana, o sea, o con la de rayados, también encontré a muchos aficionados rayados que iban a apoyar a su equipo, pero que ni siquiera eran abonados, pero consiguieron las entradas para ver a Messi, o sea, también eso, eso es algo que jugó bastante a favor, pero bueno, ya cuando arrancó el partido, cuando se iban a calentar, como se dio el partido que también estuvieron pegando bastante, se metieron mucho con Suárez. Estuvo picado, viste que estuvo picado el partido, estuvo picado. Entonces, entonces creo que... Y cada vez que la agarraba Messi, cada vez que la agarraba Messi, lo puteaban todo. Sí, 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 pero bueno, eso es parte del folclor, o sea, yo no, yo, a ver, tú dime, pero yo creo que si un equipo de otro país va a jugar contra un equipo que sabemos que tiene una gran afición, un gran estadio, y que de local juegan bastante bien, y el estadio aprieta, creo que eso pasaría en casi cualquier... Sí, claro, aparte de poner presión. Es poner presión. Yo no lo veo mal, pero a mí me llama la atención eso, y también algo que me llama la atención realmente es esa rivalidad que tienen los mexicanos con los argentinos, y no la entiendo, te juro que por qué es. Ah, es más temas de redes sociales también. Yo no formo parte de esa rivalidad porque, a ver, hay que entender que como mexicano yo que voy a estar peleando en cuanto a fútbol con un argentino, da lo mismo, ¿no? Con argentinos, con uruguayos, con italianos, con franceses, alemanes, brasileños. O sea, con todo respeto, México al lado de esas elecciones come aparte, ¿sabes? O sea, no tiene nada que hacer en ese debate, pero en redes sociales, pues sabemos que se empezó a picar más. Yo no sé si antes era tan común, pero también tiene, y considero que tiene que ver con los roces que llegó en Copa Libertadores, principalmente contra equipos argentinos, por las infinidades de ocasiones en las que Argentina ha eliminado a mis elecciones, en México, ya sea en Copa América, en Mundiales, se han enfrentado una cantidad de veces en este siglo, y todas estas personas que en redes sociales ahora están discutiendo, pues les tocó ver esos partidos. Así que creo que es más por eso, porque yo sinceramente no entiendo por qué un mexicano va a tratar de sacar el pecho para decir que México puede competir ahí con Argentina, por Dios. O sea, hay que ser realistas. Bro, yo he visto en los Mundiales, antes de que Argentina salga campeón del mundo, estoy hablando, ya esa bronca en las tribunas, esas peleas, piñazos, no es común. Porque ponle un ejemplo, se encuentra un argentino, un uruguayo, a las tribunas está todo bien. Y capaz que un argentino con otro está todo bien. Hasta con un brasilero capaz que hay un poco de rivalidad argentina-brasilera. Pero con ustedes es seguro que se van a pelear. ¿Entendés lo que te digo? No hay chance. ¿Por qué? No, sí, claro. Y trató de ponerse de altú por tú. A ver, y no es que agache la cabeza, porque muchos me dicen, no, vendepatria. O sea, no sé tú qué opinas, Fabri, pero yo, a ver, yo claramente que quiero que México gane. A mí me gustaría que México ganara, pero para mí se me hace una locura ponerme a decir si México puede estar ahí cerca de Argentina. O sea, y ya no solamente a Argentina, ya te dije otra vez, o sea, con Brasil, con Alemania, o sea. Pero voy a decir que no le puede ganar México a Argentina, no tiene chance. No, 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 le puede ganar, pero no, no, no se puede medir. Es que las discusiones que hay, ajá, exactamente. O sea, no, no, no podemos como ponernos ahí a la par o por encima. O sea, no, estamos hablando de fútbol. Ya por eso tanto dicen que los mexicanos salieron todos estudiantes de economía, ¿no? Porque también cuando no se podían defender con el tema del fútbol que salían de que, bueno, que en México hay mejor economía, que los argentinos vienen a trabajar acá de meseros. O sea, este pique que a mí me gusta, me entretiene bastante, pero creo que es un poco más artificial en redes sociales. Sé que también pasan los estadios. Igual vos sos un mexicano raro, brother. Vos sos un mexicano raro. Vos sos un mexicano que quiere a Argentina, ¿entendés? Y claro. Y a mí me gusta el fútbol, Fabri. A mí me gusta el fútbol. O sea, como por qué iría en contra de la calidad de futbolistas que tiene Argentina. Y otra vez, no solamente es Argentina. O sea, a mí me gusta ver con la camiseta de Brasil, de Alemania. Selecciones, jugadores que juegan bien. Y yo no veo la nacionalidad. Si fueran mexicanos, perfectos. Yo soy el primero en tratar de apoyar a los mexicanos, pero lamentablemente no tenemos muchos. Yo defiendo a capa y espada a Hugo Sánchez porque a veces me lo quieren dejar muy abajo en el top de centros delanteros. Pero hay que ser también realistas. O sea, creo que es así. Bueno, ponés en... Hugo Sánchez... Hoy me preguntaban eso. ¿Cómo lo ubicas a Hugo Sánchez? Uf, una locura. Habría que armar, pero para mí es sin discusión dentro de los... entre 20 o 15 mejores centros delanteros de la historia. Ahí podríamos abrir el debate. Sí, sí, sí. De la historia. Creo que sí. Creo que estamos infravalorados. Puede ser que está infravalorado, sí. Capaz que falta más conocimiento. Puede ser también, ¿no? Sí, también. O mucha gente, ya sabes, ¿no? O sea, como ya quedó en el pasado, hace muchos años, ya como que ya le sacan valor o creen que ya no vale. Pues no, para mí tampoco. Yo les digo a mis hermanos, yo les digo a mis hermanos, porque yo, yo, yo dos por tres doy palo a ellos porque si no se me la creen, entonces los tengo que bajar un poco a mis hermanos argentinos. Pero yo digo que ellos tienen un gran marketing. Y para mí es real y ellos a veces lo toman como un insulto, pero... Y yo digo siempre, hay que copiarles a ellos un poco, porque pone el ejemplo, ¿no? Gana un equipo que está jugando Messi, ganó el equipo de Messi. Ahora, ¿perdió? No perdió el equipo de Messi, perdió el equipo de Suárez. ¿Entendés lo que te digo? Es así, es así. Pero también tiene que ver con quienes manejan los medios de comunicación. Hay muchos argentinos y no solamente en Sudamérica, aquí en México también está plagado de argentinos, de técnicos, obviamente de futbolistas. O sea, creo que también tiene que ver con eso y obviamente que los argentinos van a vender más y sobre todo por lo último, ¿no? Porque ya ganaron Copa América, finalísima, Copa del Mundo. Este... Y porque hay más también. Hay que decirlo, Fabri. Hay más... Hay más futbolistas en la élite argentinos que uruguayos. Eh... No sé. No sé. En la élite. En la élite, amigo. En la élite, el equipo. En la élite está Federico Valverde. Ok. En la Champions. No sé qué argentino veo en Real Madrid. Ninguno. Barcelona, no veo ninguno. Liverpool para Cali, tercita. Pero los principales equipos... En los principales equipos que están peleando la Champions, porque serían los mejores, en el PSG tenemos a un uruguayo. Yo qué sé. Que la cuente como quieran. Pero... Ahí yo te la discuto a morir. Te la discuto a morir. Ellos tienen más cantidad porque son más. Pero la calidad, no sé. ¿Qué crees que te diga? Te la discuto a morir. A ver, por ejemplo, ¿no se te hace sobrevalorado Darwin Núñez? No. Estás loco en la cabeza, vos. ¿Cómo lo ves vos? ¿Cómo lo ves? Enzo Fernández sobrevalorado. Ah, me gusta Enzo, pero... Pero me gusta Darwin. Sí, sí, sí. A vos, Julián, ¿qué te parece? Infravalorado a mí. Sí. Infravalorado. 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 A mí me gusta, pero me lo quieren comparar con Darwin. Para mí Darwin es mejor. Nah. Ya ha ganado Darwin en el favorito. Pero ojo que Julián tampoco ha ganado, sin duda, pero nunca, no era siempre titular, no era siempre figura, porque claro, vamos, vamos, vamos a decir las cosas como son. Igual creo que se tiene que ir, y esto, se tiene que ir del City para ser titular. Y a Argentina también le serviría que se vaya, porque vos tenés a tu 9 que no juegue, no es lo mismo que vos tengas un 9 que ya viene con confianza, que ya viene con minutos, que ya viene con goles, a que es la sombra de Haaland que sabe que dice. A ver, a mí Haaland me parece un jugador, jugadorazo, pero que en los momentos difíciles desaparece. Julián, yo no digo que desaparece, nada, porque Julián tiene otra personalidad y a mí me gusta, viste que a la hora de patear penal, agarró, lo pateó. Eso, a mí me dámelo, me gusta, pero yo me quedo con Darwin. Pero a ver, ¿cuánto se pagó por Darwin Núñez? Cerca de los 80, ¿no? No me acuerdo, sinceramente no me acuerdo. A ver si lo pueden decir por ahí, una locura. Por Julián estoy seguro que fueron casi 20 millones. ¿Quién ha ganado más? Obviamente Julián Álvarez. ¿Quién ha rendido en diferentes posiciones? Julián Álvarez. Y no sé si estando Darwin en el City jugaría, ¿eh? Es que es muy difícil sacar a Haaland, ¿entendés? ¿Con qué sacas a Haaland? Y Darwin se gana el puesto para mí en el Liverpool. No queriéndolo el técnico. Darwin arrancaba de suplente y a base de goles, a base de goles, se fue ganando su titularidad. Yo lo banco mucho, a vos no te gusta Darwin, ya me di cuenta. Sos un anti-Darwin, vos sos un sorbete. No, 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 me gustaba, me gustaba en el Benfica. Y obviamente que tiene más capacidades para mí, o un repertorio más amplio que Haaland, como tú comentas. El problema es que el noruego es una locura de hacer goles. Pero Darwin al menos te puede jugar también por banda. Para mí es más veloz. Tiene buenas cualidades Darwin, pero si me lo pones en la balanza con Julián Álvarez, para mí... Si vamos a esas, Darwin está sobrevalorado y Julián Álvarez infravalorado. Sobrevalorado, boludo, si lo matan constantemente. Darwin es... Yo te voy a explicar, porque después que vos mirás... Darwin es titular, la otra vez no jugó, pero es titular. Últimamente sí. Últimamente sí, bro. Últimamente sí. Más o menos. Julián es suplente y en los partidos importantes casi que no entra. Y cuando estaba el equipo titular, él no era titular. Él no jugaba. Él jugó cuando estaba lesionado, ojalá lesionado, y ahí es jugado. ¿No? Estamos de acuerdo. Bueno, Darwin jugaba, y es titular. Y yo lo banco a morir a... Te la voy a pelear a morir. Pero no, no, está bueno. Está bueno que es tu punto de vista. ¿Está bueno? No, pero yo... A ver, son los dos buenísimos igual, ¿eh? Son tremendos jugadores. Lo que se le recrima... Lo que pasa acá, lo que se le recrimina muchas veces, es que si Darwin erra goles, lo mata. Si Julián Álvarez erra goles, nadie dice nada. Si Julián Álvarez no juega, nadie dice nada. Si Darwin no juega, ¡ah, mira el suplente! Es así, olor. Lamentablemente pasa así. Para mí ha tenido más oportunidades Darwin, y no ha tenido mejores actuaciones cuando les toca jugar. Para mí. Ha tenido buenos partidos, claramente, pero también te ha errado, y no vas a decir que no, Fabri, te ha errado unas impresionantes, y creo que por eso se le señala. Y sobre todo por lo que costó, que también no se te olvide que claramente que no sé cuántas veces fue más el precio de Darwin que el de Julián. Y es verdad que erra, yo no puedo negar que erra, pero está, aparece. A mí da menos nueve que está y aparecen. Y dos dames a Haaland que no aparece, porque Haaland no aparece. No, erra, pues no aparece. Y sí, no aparece. Es fácil así, por lo menos dámela, y el que aparece, la erra, porque la tuvo y porque la quiso. Haaland quedó demostrado, y no en este último partido, sino en varios, que lo importante no está. Entonces, a mí dámelos. Y Julián, yo lo banco mucho, y también banco su personalidad, como te decía hoy, que, bueno, agarró la pelotita, la quiere. Eso lo banco, a mí me gusta. A mí me gusta Julián, yo no es que sea anti-Julián. Pero me quedo con Darwin. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!